Música Bueno vamos a hacer el unboxing de la unidad M.2 de la marca Western Digital En esta ocasión es el modelo Blue SN550 NVMe SSD De 500GB, 3D NAND Esto promete velocidades de lectura y escritura de 2400 MB sobre segundo Así que bueno, vamos a hacer el unboxing a ver que trae la cajita Bien A ver Bien, esta unidad Es de tercera generación Esta es la entrada de gama No, la entrada de gama no, esta es la versión Green Que es SATA No es unidad M.2 NVMe Pero esta unidad Blue Es de tercera generación Si bien no soporta velocidades máximas de 3000 Como soportan La Black La versión es Black Esta unidad Como la ven Promete velocidades de 2400 Como la ven Esta unidad Es en el chip solo No trae disipador En teoría las temperaturas Deberían estar controladas Se puede observar el chip El chip es A ver si se puede ver SunDisk Es de la marca SunDisk Y la controladora también es SunDisk Esta es la unidad de 500 GB O es en el Digital Blue SN550 Vamos a tener que probarla Para ver Que velocidad rinde Esta unidad la vamos a probar En un procesor Intel Y5 En un motherboard Z390 Y5 Y5